Dí que al fin estás enamorada dame todo el ser con tu mirada vuélveme a querer mi amor pon en ello el corazón el corazón bésame con fuego y con ternura vi que al fin estás enamorada hay en tu mirar el brillo mágico que da el estar enamorada a ti que ya eres mía por fin hay en tu mirar el brillo mágico que da el estar enamorada di que ya eres mía eternamente mía di que ya eres mía por fin 없습니다 hay en tu mirar todo el tiempo hay en tu EVERY人 siempre peroopes garantía hace un momento tal vez que a ti tres detters